Bueno, finalmente tenemos el enlace vía telefónica, no pudimos hacerlo por internet para tener también imagen, con Omar Silva, abogado, activista, migrante el mismo también, experto en temas relacionados con la migración. ¿Cómo estás Omar? Buenas tardes. Buenas tardes Arnoldo y buenas tardes a todo tu auditorio. Gracias por aceptar esta llamada, que bueno, desde ayer me sugeriste que era importante hablar. ¿Está complicada la situación en los Estados Unidos? ¿Qué ha pasado en estas dos semanas desde que Donald Trump tomó posesión? Pues fíjate Arnoldo que sí, sí están complicadas las cosas. A las tres de la tarde voy a viajar hacia Boise, a Irajo, porque me comentaron que hay algunos connacionales exclusivamente, voy a hablar de Guanajuato porque es con la gente que estoy trabajando, donde han sido detenidos por la policía y puestos inmediatamente a disposición de oficiales ICE, gente que no tiene antecedentes criminales, que tienen 17 años, más de 17 años trabajando en los Estados Unidos. Alguna vez radicaron aquí en California, pero por oportunidad laboral se fueron más hacia el norte. Y bueno, desafortunadamente esta gente, siendo residentes legales, Arnoldo, ya por más de 10 años, pues están siendo deportados. ¿Bajo qué cargo se les está deteniendo? ¿Cómo está la situación? ¿Qué precauciones deben tomar los migrantes guanajuatenses en este momento, o de cualquier estado del país allá en Estados Unidos, Omar? Mira, Arnoldo, yo creo que es importante seguir al pie de la letra todos los ordenamientos, tanto de conducción como de no manejar bajo la influencia del alcohol, de no pasarse un alto. Creo que ahorita las circunstancias por las cuales se están deteniendo... O sea, faltas menores propician detenciones que luego pueden producir deportación incluso. Desafortunadamente sí, Arnoldo, en Airajo, son tres casos y el día de ayer estuve en Tijuana por otros tres casos, pero de gente que había viajado al estado, regresaban y ya... ¿No pudieron pasar? Ya no pudieron pasar, Arnoldo. Omar, sin identificar a las personas, ¿son guanajuatenses? ¿Podríamos decir de qué municipios eran originarios o son originarios? Sí, claro que sí. Uno es de Dolores Hidalgo, el otro es de Salvatierra y la tercera persona de ayer es de Valle de Santiago. Las otras tres personas de las cuales te estoy comentando que voy a viajar a Boise y Airajo es de San Luis de la Paz, de Acámbaro y de Pénjamo. ¿Tú sientes que la situación en general se ha complicado? ¿Se ha notado que hay una mayor agresividad de parte de las autoridades norteamericanas? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la ciudad de Santuario? Pues mira, Arnoldo, California está en un proceso ahorita de ratificarse como un estado promigrante y hay ciudades de Santuario como Los Ángeles, como San Francisco, Sacramento. A pesar de que aquí está el Congreso y a pesar de que aquí está una serie de organizaciones promigrantes, en Sacramento sí se han presentado algunas detenciones, no para deportarlos, pero en frontera. Se me hizo muy extraño que llegaran, se identificaran con residencia y fueron completamente presionados para firmar el formulario I-407, que es completamente la renuncia a la residencia. Y bueno, el formulario trae una mención con letras muy chiquitas con respecto a la renuncia de poderse presentar frente a un juez. Ahí mismo se está haciendo todo el trámite. O sea, ¿hay coerción para que firmen este tipo de formularios? Sí, Arnoldo, sí se ha dado en estos tres casos y en Boise es a lo que voy a investigar también. Ahorita están ellos en un centro de detención en la ciudad de Nampa, a Irajo, es la oficina del sheriff. Aquí en Sacramento también se ha dado algún par de detenciones y los llevan directamente a la oficina del sheriff. Y en frontera, pues fue en Garita y en inspección por tierra. Viajaron de Guanajuato a Tijuana por el costo del boleto y desafortunadamente fueron detenidos y posteriormente regresados a México. Omar, esto está dividiendo familias, ¿no? Exactamente, Arnoldo. Y es que desafortunadamente con la firma del decreto proteger la nación de la entrada del terrorismo extranjero a Estados Unidos, pues no nada más le están prohibiendo la entrada a refugiados, que ya los medios de comunicación están hablando acerca de 100 mil visas que han sido rechazadas, sino que también esto ya va directamente dirigido a la comunidad migrante latinoamericana. Es la verdad bastante triste que se esté presentando este tipo de situación ante una comunidad, en específico la mexicana, que produce el 8% del Producto Interno Bruto de migrantes legales e ilegales, o regulares e irregulares, como quieras llamar. Omar, ¿hay posibilidades jurídicas de defenderse? O sea, tú como abogado encuentras que hay resquicios. Mira, hay muchas organizaciones pro-migrantes que ahorita están ya en una etapa de un activismo bien fuerte, están contratando bastante gente con un salario de 15 dólares la hora para salir y llenar formularios y recabar fondos para poder defender a estos paisanos y a estas personas que están siendo violentadas en sus derechos humanos y civiles completamente y sobre todo el tema de la residencia. Nuestros paisanos tenían más de 15 años de ser residentes. Ahorita lo que yo voy a empezar a promover mediante seminarios, Arnoldo, y trabajando con don Ángel Calderón y con algunos otros líderes comunitarios, es el tema de incentivar a la ciudadanía, porque creo que la ciudadanía será la etapa final y el documento será el certificado de naturalización por que ellos no sean deportados hacia México. Muy bien. ¿Qué precauciones, qué sugerencias, qué precauciones debe tomar y qué sugerencias leerías tú a las personas que han venido por el invierno, por las fiestas de fin de año a México, a Guanajuato, y que ahora están ya por regresar a los Estados Unidos, Omar? Mira, yo les recomiendo no firmar, Arnoldo, ningún formulario. ¿Estas personas que fueron detenidas en Tijuana fueron obligadas a firmar también? Si los detienen en Tijuana y les presentan el formulario I-407... I-407. I-407 es inmediatamente, Arnoldo, no firmarlo y solicitar hablar con el Consulado de México. Ahí en Garita hay una representación del Consulado de México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sería inmediatamente pedir contactarlos a ellos. Y en México, Arnoldo, pues es bien indispensable que el Instituto... Leía el día de ayer y antier que están en reuniones y todavía están planeando qué es lo que van a hacer cuando el presidente Trump entró el 8... Entró, perdón, en el mes de enero. Y no llevamos ni tres semanas, cuatro semanas, y él ya está firmando órdenes ejecutivas bastante rápidas. Están trabajando y en México todavía y en nuestro Estado no sabemos qué es lo que vamos a hacer ni cómo vamos a contrarrestar todo este efecto que sigo creyendo yo, Arnoldo, que el Instituto debe de tener... Instituto de Migración del Estado. Exactamente, el Instituto de Atención al Migrante en Guanajuato debe de tener un grupo de migrantes trabajando con ellos, abogados y directamente relacionados y bien correlacionados con los consulados de México donde hay guanajuatenses. Habemos más de 1.8 millones de guanajuatenses en Estados Unidos y bueno, es importante que ellos empiecen a tomar estas medidas pero considerando a los migrantes, las oficinas de representación aquí sigo yo insistiendo que no están chambeando como deberían de hacerlo. A ver, déjame preguntarte, porque se reunió la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores con Enrique Peña Nieto, se habló de que iba a haber un intenso activismo, que los consulados mexicanos se convertían en oficinas de defensa para los derechos de los migrantes, que se iba a utilizar un fondo de 1.000 millones de pesos que fue el que devolvió el INE decidiendo ya no construir un edificio nuevo, el Instituto Nacional Electoral, y tres gobernadores forman parte de la comisión, uno de ellos es el de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, el otro es el de Morelos, Graco Ramírez, hay un tercer turista, ahorita no recuerdo quién, porque son los que van a encabezar este activismo. Esto, digo, acaba de pasar el martes de esta semana, pero se nota ya, los consulados se ven activos, se nota una inyección de recursos, de personal, de actitud diferente para enfrentar este reto, Omar, tú que estás allá. Mira, Arnoldo, lo que yo tuve de información es que solamente los consulados en frontera iban a contratar más personal local. Aquí, en Sacramento, ante las dos detenciones, yo proporcioné el número de teléfono de emergencia del Departamento de Protección, volví a contactar a la familia y me comentaron que no habían tenido ningún contacto, del consulado no se habían contactado, que dejaron teléfono y nombre, pero que hasta el momento no había habido ningún tipo de... no les regresaron la llamada. Oye, ¿y las casas Guanajuato en específico, las notas también metiéndose al tema? No, 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 Arnoldo, tristemente no. El día lunes estuve yo en un programa de radio donde estuvo Sergio Aguirre y... Es representante del gobierno del estado allá, ¿no? En California. Exactamente, en Los Ángeles. Le hice el comentario... Migrante de San Francisco del Rincón, para ubicarnos más. Exactamente. Y él me comentó que, pues bueno, que en México se está trabajando, se fue por otra línea, se fue en el tema cultural, se fue por el tema de la... Trump no se está esperando, está actuando con rapidez, las agencias norteamericanas como ICI y las propias agencias de seguridad están rápidamente recibiendo estas instrucciones y activándose, y en contrapartida no vemos más que a la OS organizaciones no gubernamentales defendiendo a los migrantes. ¿Esta apreciación es correcta? Exactamente, Arnoldo. Y bueno, tú conoces desde hace varios años el tema de siempre buscar que el instituto sea una secretaría, de que ese instituto fuera manejado por un migrante capacitado, con un grupo de migrantes. La verdad es que todo este tema se les vino encima. Yo creo que esperaban ganar, que esperaban que ganara... Hillary Clinton. Exactamente. Y seguir en la maca. Seguir, exactamente. Desafortunadamente, pues esto se vino... Ya se venía pintando, Arnoldo. Yo tuve la oportunidad de mandar. Todavía tuve una conversación vía Facebook, porque es la única manera de contactar a veces a los representantes de gobierno. Hice un comentario en Facebook a Diego Sinué y me contestó con otras cosas. Mucha gente respondió que no estaba dando contestación a lo que se le estaba cuestionando. Pero seguimos abandonados, Arnoldo. Esa es la verdad. Diego Sinué, como secretario de Desarrollo Social, pues es la cabeza de sector de la que también depende el Instituto Estatal de Migración, ¿no? Es por eso que... Y yo le estaba comentando que si Guanajuato había recibido un incremento del 4% en el presupuesto de egresos de la federación, ¿por qué dentro de las partidas no se veía nada con respecto al tema migrante? Sí. Y la diputada viajera que le gusta ir a los concursos de belleza en Chicago, Verónica Orozco, ¿ya se hizo presente? Eh... Hasta este momento, a la única persona... que preside la Comisión precisamente de Migración del Congreso de Guanajuato. Eh... Vinieron unos diputados, unos senadores, Arnoldo, hace unas tres semanas, vino el exgobernador Romero Higgs y con otras personas, pero, pues, vinieron a decirnos que lo mismo que nos han dicho siempre, somos una clase trabajadora, importante, pues, mira, simplemente, nada más, en 2016 entraron, eh... entró una cantidad de dinero importantísima a México, 26 mil 970 millones de dólares a comparación. Tocas un punto central, Omar, porque, bueno, esa es la gran masa de dinero de las remesas, pero hoy se publican investigaciones periodísticas sobre estudios del tema de las remesas, sitios de internet como Animal Político y lo retoman otros medios. En Guanajuato hay siete municipios cuya economía gira en torno a las remesas de los migrantes. Salvatierra, está Dolores Hidalgo, digo, no recuerdo los otros, pero importantes. Valle de Santiago, San Luis de la Paz, Acámbaro, sí es importante, Arnoldo, la verdad es que, mira, ahorita, ahorita yo estoy, tengo un aliado y el aliado es el senador Miguel Ángel Chico. Con él hemos, con él es el con el que he estado trabajando algunos proyectos en sí, yo ya mandé al doctor, a varias personas, a Jorge Castañeda, al doctor Alcocer, les mandé una tarjeta ejecutiva donde estoy proponiendo eliminar el IME y crear una subsecretaría de asuntos migratorios o una subsecretaría del migrante dentro de Secretaría de Relaciones Exteriores, Arnoldo. Pero ahorita crear instituciones burocráticas se me hace que no es la mejor respuesta, Omar, sino acciones de las que ya existen, ¿no? Mira, Arnoldo, es simplemente darle fuerza jurídica al instituto, cambiarle el nombre y no trae ningún tipo de repercusión ni de gasto público, es simplemente realmente darle la fuerza al instituto que deje de ser un instituto de órgano de consulta y que sea un instituto realmente de fuerza y de contrapeso dentro de la misma secretaría porque pues ellos están tratando el tema de carácter diplomático con una protección consular, pero creo que esto va más allá del Tratado de Libre Comercio, va también, va más allá también del tema de si México y Estados Unidos son socios comerciales, aquí se trata de más de 13.5 millones de mexicanos, el presidente Trump dijo que iba a deportar tres dentro de sus dos primeros años y digo, ya ahorita se está viendo cuál es su postura completamente respecto al tema de refugiados, al tema de asilados y al tema de migrantes. Muy bien, oye Omar, vamos a seguir platicando, vamos a estar en contacto, también bueno, pues la actuación del gobierno federal es importante, el canciller y el presidente tienen un discurso pero parece que Trump tiene otro totalmente distinto, estoy viendo la noticia de las 100 mil visas retiradas el día de hoy y hay consejos a los migrantes, te los comento, abogados y agencias de colaboración con migrantes les piden no viajen, no crucen, no se arriesguen. Exactamente Arnoldo, digo, ese es el método de prevención, pero de aquí hacia allá, aquí los mismos activistas que venían empujando y venían protestando y venían diciendo están callados Arnoldo, están completamente herméticos, si hay temor, mucha gente, tengo amigos que tienen restaurantes que querían abrir alguna otra sucursal y se me voy a mantener porque no sé qué es lo que va a suceder. Entonces, a mí me interesa el ánimo de los migrantes, de los guanajuatenses, de los paisanos, ¿cómo lo sientes tú que hablas con muchos liderazgos? Me imagino que hay preocupación, pero en general... Estuvieron muy activos en el mes de noviembre, diciembre ante diversas visitas de manera privada por parte de Diego, hubo algunas reuniones, no sé si te enteraste de la creación de una nueva federación en Los Ángeles, pero enero y febrero, Arnaldo, están completamente herméticos, las casas están esperando instrucciones de México y de Guanajuato en específico. Yo no sé cuál sea el plan que tenga el gobernador y el instituto, pero hasta este momento la gente que ha llamado al instituto, que fueron estas familias y a la casa de representación aquí en Los Ángeles no tuvieron la suerte de ser atendidos. Me quedo con eso y vamos a buscar a la responsable del instituto de migración para saber qué está pasando ahí, Omar. Y sigo en contacto contigo la próxima semana, nos volvemos a enlazar, ¿te parece? Claro que sí, Arnaldo, con gusto. Suerte en estos casos, también le damos seguimiento a cada uno de estos casos, es importante también informar a las familias acá, si ellos nos permiten manejar sus nombres, Omar, pues yo estaría en contacto contigo para que nos lo hagas saber, ¿no? Claro que sí, ahorita yo viajo, pero el día de mañana voy a estar con ellos porque vamos a manejar el tema del menaje de casa, porque ellos no pueden estar así. Bueno, correcto. Muchas gracias, Omar. Gracias a ti, Arnaldo, un saludo y un abrazo. Buenas tardes. Buenas. Pues vamos a estar en contacto además de con Omar Silva, con otros líderes de migrantes guanajotenses para saber qué está pasando. Definitivamente las amenazas de Trump se están cumpliendo. Voy a una pausa